Noticia de última hora, Leonel Moreno, mejor conocido como Leito Oficial, acaba de ser ordenado deportado de los Estados Unidos de regreso a su natal Venezuela. Fue ordenado ser deportado por un juez de inmigración. Y sé que a ustedes no les duele mi contenido. Les duele que yo facture más que ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Capichi, esa es la diferencia tuya y mía. Que yo siempre voy a ser dinero sin mucho trabajo. Y tú un explotado, miserable, ¿me entiendes? Un poquitico. Yo siempre seré más que tú. Capichi. Aquí está, esta es la página oficial de ICE. Y aquí dice, Leonel José Moreno Torres, nacido en Venezuela, se encuentra en la cárcel, en el centro de detención de Golgi County Jail. No van a poder conmigo, mira. No van a poder conmigo. No van a poder conmigo. ¿Sí me entiendes? Voy a donar 15 mil dólares si llegamos a un millón de seguidores. Le vamos a regalar un millón, 15 mil dólares al pueblo venezolano. Así o más sensual. Porque estoy loco por pagar la plata para burlarme de la gente. Leonel Moreno, o más conocido como Leito Oficial en redes sociales. Hace muy pocos días, este individuo acaba de recibir la orden de un juez de ser deportado a su país. Un juez de inmigración ordena deportar a Leito Oficial, pero este se quedará en Estados Unidos hasta quién sabe cuándo. Después de meses peleando para intentar quedarse en Estados Unidos, Leito Oficial ha perdido. El controversial TikToker que hizo enojar a muchísima gente por sus videos donde incitaba a vivir del gobierno, a cometer delitos, haciendo quedar mal a todos los hispanos en Estados Unidos. Sus videos polémicos fueron compartidos por medios de comunicación gringos. Fue compartido incluso por Elon Musk. Y no por algo bueno, sino para alimentar la narrativa de los problemas con la inmigración ilegal. Y las políticas del gobierno demócrata que dejaron entrar un montón de gente como este tipo. Bueno mi gente, base a mi experiencia como doctor. Ando en la pista. No me escondo. Columbos, Ohio. Capichi. Pa' que estén claro. 24-7 activo. Leito Oficial 30. Ya tú sabes. Con valor, con fuerza, con dedicación. Nunca podrán conmigo. Ahora chicos, esta es una noticia de última hora. Ya que al conocido y famosísimo Leito Oficial en redes sociales, o Leonel Moreno como tú le quieras llamar, le ha llegado la hora. Ya que su caso ha llegado a una conclusión para un juez. Y este juez ya ordenó la deportación de Leito Oficial. Es que yo facture más que ustedes. Ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Capichi. Esa es la diferencia tuya y mía. Ahora voy a ser honesto con ustedes. Esta noticia solamente se está filtrando en medios de comunicación en inglés. Tanto como de New York Post. Que es el que ha dado la primicia. Y también Fox News. Ahora, la verdad es que estoy impresionado del por qué cadenas prestigiosas de noticias en español no dan a conocer este tipo de noticias que la verdad impacta muchísimo. Y además ha generado, vamos a decir, un impacto súper negativo a todo lo que es la comunidad hispana. Pues al parecer, The New York Post confirma de que el leito oficial ya tiene la orden de salida del país. Pero las autoridades no pueden sacarlo de los Estados Unidos debido a una disputa diplomática. Es decir, que no se pueden hacer directamente deportaciones desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Pues obviamente todos ya saben cuál es la situación de Venezuela ahora mismo. Ahora, la parte más dura y crítica la va a llevar leito oficial. Debido a que él va a seguir detenido hasta que este proceso pueda aclararse y además puedan hacerse envíos directamente hacia Venezuela. Ahora, por otra parte, esta orden se dictó en el estado de Ohio. Leito oficial, Leonel Moreno, migrante de 27 años. Quien hizo alarde del fajo de billetes que ganaba en redes sociales. Además, también alardeaba de todos los beneficios que le daba este país. Tenía que ser expulsado, escúchenlo bien, el 9 de septiembre. Esto según fuentes de seguridad nacional. Ahora, mucho ojo con las personas que tienen este asilo político. Debido a que hay muchas personas que piensan de que por tener el asilo político son intocables. Fíjense lo que le sucedió al famoso leito oficial. Ahora, el destino de leito ya está hecho. Un juez ya tomó la decisión. Quieran o no quieran, a leito lo van a deportar lo más antes posible. Si no es directamente a su país, van a ver el medio de cómo hacerlo. Creo que lo tengan mucho más tiempo detenido en ICE. Ahora, esto es info importante para ti que estás viendo. Y si estás viendo este video ahora mismo, comparte a esa persona que de seguro está en malos pasos. Lo mismo va para ti, que te gusta manejar a veces bajo influencia del alcohol. Cuidado, cuidado, que ahora las leyes, las normas, están mucho más estrictas. Ahora, hay muchas personas que piensan de que por tener hijos nacidos aquí, posiblemente tengan una ventaja. No, no está pasando así ahora mismo. Como ustedes están viendo, leito oficial, a pesar de tener una hija nacida en este país, lo están deportando. Ya tomaron una decisión acerca de leito. Ya no hay marcha atrás. Así que, gente, tengan mucho cuidado porque este tipo de noticias no está saliendo en ningún medio en español. Ahora, nosotros, los creadores de contenido, los que subimos videos a YouTube, no estamos de parte de ningún partido político. Nosotros investigamos y ponemos la noticia tal y como es. Ahora, si tú no investigas, si tú no compartes este video, pues hay mucha gente que no va a saber lo que está sucediendo. Y es la verdad, ya se están poniendo mucho más estrictas las normas aquí, con migración, están haciendo deportaciones, no solamente a personas venezolanas, sino que estoy viendo a personas de Cuba y de otros países también, de que por el simple hecho de hacer algún trámite o algo malo, ya están poniéndose mucho más estrictos. Mucho ojo con el tema y nunca dejen de estar informados. ¡Haga atención, mi gente! El pelado le llegó. Le llegó al hombre. Que se prepare, que lo van a mandar a un cojete para Venezuela. Yo sé que todavía no estás suscrito a este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es completamente gratis. Ya que si te suscribes, no te vas a perder nada de contenido cada semana. No te olvides de dejarme un like, compartir este video, lo más importante, tu comentario. Y sígueme a las redes sociales. Chicos, sin más ni menos, sigamos. La historia del leito oficial ha llegado a su fin. Pues Leonel Moreno cruzó la frontera sur ilegalmente hacia Eagle Pass, Texas, el 23 de abril del año 2022. Capichi, porque imagínate tú, venir de tan lejos, de un país de Venezuela, con una profesión. Y aquí te quieren dar cualquier puesto poipérrico. ¿Sí me entiendes? Cualquier puesto de recoger lata. ¿Sí me entiendes? Es increíble, muchachos, el abuso que hay en Estados Unidos. Sabiendo que uno es un ingeniero y también tengo un posgrado. ¿Sí me entiendes? Y un magíster también. Ahora chicos, el artículo que más resalta en The New York Post es que incluso hablan acerca de Nicolás Maduro. Y de que él es responsable de que los vuelos fuesen cancelados debido a la violencia y a la falta de comunicación con este presidente. Ahora también tengo que comentarles que las leyes están poniéndose mucho más rígidas, mucho más duras en los Estados Unidos. Debido a que ustedes en las noticias lo están viendo, están llegando bandas criminales que incluso están invadiendo complejos de apartamentos. Esto no ayuda para nada a las personas que actualmente estén detenidas por algo en migración, que estén a punto de deportarlas. La verdad es que toda la situación, todos estos problemas se han juntado y la verdad es que no le favorecieron en nada al conocido Leónel Moreno o como tú le quieras llamar, Leito Oficial. Ahora, solo para que se hagan una idea de todo el historial que tenía Leito Oficial, ya que él estaba siendo investigado por posesión de juguetes ilegales. Ustedes ya han visto esos videos virales por fomentar a una legión de seguidores a invadir casas. Además, también le tenemos que añadir a su historial que también utilizó, vamos a decir, a una pequeña para generar más vistas, para que sus videos se hagan mucho más virales. Y la gota que derramó el vaso también está siendo investigado por formar parte de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela. La verdad es que yo tampoco le veía un gran futuro a Leito. Yo no se me pasó por la mente de que lo iban a liberar y no iba a pasar nada. La verdad es que él se la buscó, él estuvo mucho tiempo generando este tipo de contenido hasta que las autoridades se dieron cuenta de que era una mala influencia para muchas personas. Así que ahí está el resultado. ¿Y dónde estás ahorita, Ingrato? En un centro de detención en el estado de Ohio con una orden de deportación. Lo único que te mantiene aquí es de que tu presidente, Azmaduro, no está recibiendo deportaciones en este momento porque a principios de año las canceló. Leónel Moreno, mejor conocido como Leito, pensó que su vida en Estados Unidos ya estaba resuelta. Con sus mensajes tontos, con sus videos bien pensativos, con el contenido que estaba creando en redes sociales. Y que afectó mucho a la comunidad inmigrante, principalmente a la gente venezolana porque sus videos llegaron hasta los noticieros. De habla inglesa, lamentablemente, no midó las consecuencias. Ahora, ojo con esta información. Hay muchas personas que recién llegan que piensan de que este país protege a la familia, protege mucho a todas lo que son personas que tienen pequeños aquí. En este caso, estamos viendo el caso de Leito Oficial. Él tiene una pequeña aquí, tiene su pareja aquí en los Estados Unidos y al parecer no le están dando ningún tipo de beneficio. Mucho ojo con las personas que creen que pueden hacer lo que se le da la gana porque ya tienen a un pequeño nacido en este país. La verdad es que ahora las normas y las leyes se están poniendo mucho más rígidas. Tengan mucho cuidado, mucho ojo. Esto es un gran ejemplo de lo que no debería ser un inmigrante cuando recién llega a este país. Recuerden que nosotros estamos en una casa ajena y nosotros debemos de acoplarnos y de respetar las normas. Nosotros ya no estamos en nuestro país. Así que antes de publicar algo en redes sociales, sin pensar a veces, por favor tomen mucho más conciencia, tengan mucho más cuidado. Así que esto que les sirva de info y de referencia a muchas personas que están pensando en hacer algo similar que Leito Oficial. Y hay nomás para que lo tomen de ejemplo, un asilado, una persona con estatus de refugiado de asilo político, sí puede ser deportable. Leito, uno de ellos, posiblemente el primero. Aunque Venezuela no esté recibiendo deportaciones o de alguna manera u otra, el gobierno de Estados Unidos va a poner de intermediario a un país para enviar a todos estos individuos que no vinieron a contribuir nada hacia este país. Así que el consejo para todos ustedes, pórtese bien, trabaje, échele ganas, haga sus contribuciones y nada le va a pasar en los Estados Unidos. Porque de la ley, nadie se escapa. Leito seguirá encerrado en una cárcel del estado de Ohio hasta que sea enviado a su país de origen. Y tan bonita que es la libertad, hombre, simplemente hay que portarse bien. Por otra parte, Leito Oficial no se cansa de decir de que es víctima de persecución, tal cual y como lo hacían en su país natal, Venezuela. Pues ahí lo tienen, la historia de Leonel Moreno ha llegado a su fin con su deportación. La gran pregunta es, ¿este individuo seguirá generando contenido desde Venezuela? Pues si quieres saber todo acerca de eso, tienes que estar suscrito a este canal que te voy a mantener informado. Por otra parte, también tenemos el tema de su pareja, que al parecer ha tomado un rumbo distinto. Así que ha decidido como que dejar a Leonel Moreno. Al parecer ya está saliendo con otra persona. Buenas, 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 buenas. Otra vez yo, la dolida, con dolor de cabeza, porque Leito me dejó y se la pasa escribiéndole a otras mujeres. Y pues se la pasa diciendo también que ellos tienen una dolida, que todavía lo busco. Ay, Dios mío, mira cuánto dolor el mío. Este video primero que todo va para Stephanie, porque ella tiene un dolor en el arma, que nadie se lo quite. Este, esa nena tiene su alma en pena, por Dios, yo necesito hacer este video para pedir una ayuda psicológica para ella. Porque esa nena está sufriendo ahorita con fallos mentales, de una manera. Ella ahorita tiene, no sé, como que se le están cruzando los cables, porque ella tiene conexión con mi esposo, según ella. Porque, este, él fue a consolarse en los brazos de ella y a decirle que yo todavía estoy sufriendo por él. Y a decirle que yo me estoy muriendo, que yo no puedo más con mi alma, porque es que Leito me dejó y yo ando vuelta loca buscándolo detrás de él. Y él no quiere volver conmigo. Y entonces tiene una mejor amiga que se llama Stephanie. Y entonces pues se está consolando ella en los brazos de Stephanie. Si o no, Stephanie, esa mujer entró a Mila y con un dolor en el arma. Estoy ostinado, mi gente, porque no duelen los cachos. Lo que duele es el chalequejo, mi gente. Me lo dijeron, me lo dijeron. Yo no quería creer. Mi primera dama ahora está hablando boricua, porque supuestamente el amor de un boricua. Oh, ¿por qué tú no puedes mantener la lengua tranquila? Dime, dame una razón y yo te la voy a aceptar. Dime, dame una razón. Entonces ahora viene a ser mi ex primera dama, Catichy. Ay, Dios mío, qué dolor, qué dolor. Me voy a devolver para Venezuela. Por acá, por la selva. Porque no aguanto el chalequejo. Mi gente, esto es demasiado. Jamás me imaginé que mi ex primera dama iba a serle infiel al gran leito oficial, Catichy. ¿Qué mujer se le puede ocurrir perder al mejor hombre del mundo? También los voy a mantener al tanto de ese tema, pero es lo que se está viendo en redes sociales. Chicos, llegamos a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, antes de terminar, les hago recordar de que es súper importante suscribirse a este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es gratis. Compartir este video también. No te olvides de dejarme un like. Déjame aquí abajo tu comentario y no te olvides de seguirme a las redes sociales. Manténganse informados. Su amigo Álvaro en una aventura más. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chau, chau. Por favor, dame mi dinero. Dame mi dinero. Lo logramos, mi gente. Lo logramos. Gracias a todos los seguidores contribuyentes. Los felicito.